A ver, hay que venir a ayudar al público para ver cómo coge la Sony Si hay un Eggman viendo el juego por favor No, 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 no. No, 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 no. Yo soy fanático de Sonic, pero maldita sea Sonic aquí, oye. Me corrió. Oh! Me faltan tres. Tres más nada más. Pues estas últimas dos no me dieron problema. Yo creo que estaba Pikachu ayudando. Porque Pikachu no estaba. La primera vez que lo uso me gustó, ya sabes. Si, no, 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 lo tapo, lo tapo. Pero no quita casi, para decir la verdad. Pero tenemos que tener un Close Quarter Fight para... Pero mira, quito más que tres por ciento. Que quita... ¡Aaah! Pues cada truenazo mío quitaba la mitad de un por ciento, así que... La mitad de un por ciento. Eso es lo que parecía. ¿Cuál es el fan de Smash the Sonic? El Super Sonic. Ah, sí, el Sonic. Super Saiyan. Pero hay tantos cantazos que se me olvidó. Super Saiyan. Pero este es Sonic. Este es Sonic de San Diego. ¡Mirate eso! ¡Mirate esto! Yo perdí tercer lugar. Pero Pikachu parecía que estaba bien contento abrondiendo. ¡Diez! ¡Yo lo que voy a ver! ¡Una bolita! ¡Una bolita para un lado o para el otro! ¡No, no, no! ¡No puedo más! ¡Una bolita demasiado! Todos los quejos. ¡Sonics Bam! Aunque sea en esa base. Porque Sonic en una... Sonic en una base que no se puede caer por la esquina. ¡Ven a allá! ¡No, no, 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 no! ¡Tu trofeo! ¡Ah! ¡Uf! ¿Sonics? ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡No, no, sorry! ¡Verdad que por qué pasó! ¡Ah, ok! ¡Eh! ¡Pues loco! ¡Sonic en una base! ¡Que no se puede caer por los lados, no! ¡Baneado! ¡Baneado! ¡No se puede! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Si iba a jugar Sonic! ¡Tiene que estar en la base donde se pueda caer! ¡Bueno! ¡Last Match! ¡Supongo, ¿verdad? ¿Cómo es? ¡Last Match, ¿verdad? Bueno, sí, son las 9.50, así que... ¡Vamos a darle el todo por el todo! ¡Ah! ¡Vamos a darle el todo por el todo! Ahora, vamos al personaje. Mira, yo creo que yo le cogí un aprecio al show para finalizar que lo que voy a hacer al show. ¡Ah, oye, fui! Yo no voy a terminar la pelea de Mario Sani. ¡Ah, verdad, verdad! Mario Sani. ¡Eh, espérate, vamos a cambiar esto! Mario Sani. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pac-Man también era bien revolucionario. ¡Verdad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Él es el primero! ¡Él es el primero! ¡Verdad! ¡La primera mascota es él! ¿Usted usa la Mario? ¿Qué, qué? ¿Usted usa la Mario? ¡Algo, algo! ¡Ja, ja, ja! No, no, porque... Para que no sea pediría, porque yo realmente sé usar la Sony, así... Y me voy a ir con American Mario, no es regular Mario, ¿no? No, 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 eso es Candy Cane Mario. ¡Ah, sí es Candy Cane! Yo pensé que esta era American Mario. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos allá! ¡America! ¡Ya! ¡Read him! Y ya veo que Mega Man se fue con Starburst... Starburst Lemon Color. Ya, como que un color raro. ¡Fire Man! ¿Fire Man? Sí. Eh, ¿quién va a estar? ¡Ah, yo va a estar! ¡Ah, yo va a estar! ¡Eh, eh! ¡American Mario! Sí, vete con Candy Cane, Candy Cane. ¡Moya! Me gusta que tu color lo que cambia son como que los floaties. ¡Es la última pelea, señores! Final Destination. ¡Sí! Para cerrar con broche de oro. ¡Sí! Para que Sony salga corriente y se caiga solo, ¿viste? Bueno, aquí podemos jugar con Sony. No, 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 por verte caer que eso. Seguro, cogemoslo. ¡Anda! Y ese es rollo, ¿sabes? ¡Anda! ¡Está botando fuego! ¡Gracias, chicas! ¡Oh! ¡Sí! 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 ¡No! ¡Anda, brother! ¡Suscríbete! ¿Vamos a poner el firehide? ¡Ya he pedido una! Esa no se lo mueve, es un perillo Me da El llamado a mi también ¡Ah! También me da Un perillo para ganar al mundo ¡Ah! Lo tiró para ganar que no era ¡Mega van! ¡Mega van! ¡Si vas a pegar el special para gastarlo! ¡Vamos! ¡Coja! ¡Pagman! ¡Cómate este! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso alto! ¡Toma un pellet! ¡Toma! ¿Quiere el pellet? Sí, pero yo no ¡No! No... Es de un firehide ¡Au! ¡Au! ¡No te creas! ¡Au! 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 ¡Dios mío! ¿Sabes lo que te pasó? ¡El poder de la nostalgia! ¿Y quién mejor que yo que tirarlo, eh? Nostalgic power Oh my god, so many megamales ¡No! ¡No! ¡Tira el agua, tira el agua! ¡Auowen! ¡Oí! ¡That hurt! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! 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 ¡Ay! Lo tiro pal'lado que le da ¡Que cuncio! ¡Oye! ¡Pero este Pacman! ¡Oye! Uy Anda Pataguetada A mi favor H buff H buff Don't roll paint electric roll Making ¡Suscríbete al canal! 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 este Nos reímos todos los sábados. Ah, nuestras copias. Que por poco no llegamos a jugarlo porque no encontraba el juego. Y a mí se me había olvidado que yo te había dado una copia. Vuelen Extra Life Puerto Rico. Play for Kids. Estamos aceptando donaciones. En nuestra página de Extra Life. Que es donde vas a ver todos los jugadores del equipo. Más la cosita. No lo vemos. Drog. Más la cosita. No sé, estoy dando vueltas aquí en verdad. Entre las misiones que tenemos, queremos que Puerto Rico, como tal, tenga su propio guild de extra life. Suave. ¡No, locos, no! ¡No, locos, no! Estamos en las donaciones. En nuestra página, en el canal de YouTube, en los trabajadores del equipo. Así que yo le invito a que se orienten, visiten nuestro fanpage en Facebook, Extra del PR, para que sepan lo que estamos haciendo. El que usted pueda hacer este maratón de 24 horas, que usted tenga la resistencia y la valentía de aceptar el reto. De estar en una silla, en un sofá o de tirar por la cama haciendo el marrón de 24 horas. Para ayudar a estos niños, inscribanse, entre a extra-life.org, registrense, es completamente gratis. Debajo. 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 Como no quiero, yo les activé mi cuenta. Ya mi cuenta esta reactivada. Así que pueden visitar extra-life.org No fue fácil el maravón, ¿sabes eso? Pero ahora estoy haciendo algo, algo bueno, una buena causa. ¡Hombre, fija, huevo! ¡Este juego tiene spoilers! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!